hola mis corazones como están bienvenidos de nuevo a este su canal yo soy Luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero y este canal y su contenido se ha desagrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión les tengo este vestido es un vestido muy sencillo y fácil de hacer que es lo más importante aquí lo pueden ver ustedes yo lo hice en este color rosa bueno pues sin más preámbulo vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso mis corazones yo para este proyecto yo ocupe esta hilaza es hilaza amigurumi y es de filati estambres como yo ya se los he comentado en vídeos anteriores yo no soy de las personas que suele utilizar específicamente a lo que te dice yo mientras el hilo sea suave al tacto este yo lo utilizo para cualquier este proyecto este hilo en sí es 100% algodón mercerizado perdón te recomiendo un gancho de 3 5 a 4 milímetros esto es lo que nos mide nuestro hilo y nos mide aproximadamente 2 milímetros entre 2 y medio más o menos voy a estar ocupando un gancho de 3 milímetros y me gasté aproximadamente 150 gramos en color rosa y 30 gramos en color blanco y esta medida en sí es de 0 a 3 meses como yo ya se los he comentado en muchísimos vídeos anteriores yo no les puedo dar un inicio de cadena para tallas más grandes puesto que yo no sé las medidas de la niña gordita flaquita este es pequeña es grande qué hilo es el que ustedes van a utilizar este más que nada el grosor y la tensión con la que ustedes tejen eso esos tres factores tienen mucho que ver a la hora de tejer entonces yo les estaría mintiendo si les doy un número de cadenas para que ustedes inicien entonces eso no va conmigo y pues yo siempre les he dicho ustedes tomen medidas para que a la hora de que ustedes entreguen sus trabajos no le quede grande o le quede pequeño bueno entonces dicho esto vamos a empezar vamos a empezar haciendo una tira de 72 cadenas más dos o sea 74 vamos a empezar a trabajar en la primera la segunda la tercera en la cuarta cadena y vamos a hacer un punto alto vamos a continuar haciendo puntos altos hasta tener un total de 11 de esta manera entonces hacemos 11 puntos altos listo tenemos los 11 puntos altos vamos a hacer dos cadenas vamos a continuar haciendo vamos a hacer la manga para la manga vamos a estar haciendo o dejando 14 puntos altos tenemos 2 3 así hasta que ustedes tengan 14 puntos altos listo tenemos los 14 puntos altos 2 cadenas vamos a hacer la parte delantera y vamos a estar haciendo 22 puntos altos tenemos 2 es así hasta que ustedes tengan 22 puntos altos listo tenemos los 22 puntos altos 2 cadenas y volvemos a repetir dos veces más lo que es la manga recuerden que en la manga hicimos 14 puntos altos repiten dos cadenas y terminan con 11 puntos altos tenemos que estar repitiendo esta parte que es la manga y esto esto es lo que llevamos tenemos tenemos 11 14 22 14 y 11 puntos altos es esta parte de aquí es la sisa ya tengo empezado a la vuelta número 2 con un punto en cada punto sobre las cadenas vamos a hacer un punto alto una dos cadenas en este mismo lazo de cadena un punto alto vamos a continuar haciendo punto alto por cada punto en cada esquina o en cada lazo de cadena vamos a hacer este mismo abanico que hicimos aquí vamos a trabajar un total de 6 vueltas estamos en la vuelta número 2 terminan la 2 y hacen 4 vueltas más para tener las 6 vueltas que necesitamos para el canesú con las 6 vueltas 1 2 3 4 5 6 tengo empezada la vuelta número 7 hasta donde tenemos un punto en cada punto sobre las cadenas vamos a estar haciendo un punto alto vamos a tomar el otro lado de las cadenas y sobre las cadenas vamos a hacer el punto alto vamos a continuar haciendo punto alto hasta llegar al siguiente espacio de cadena listo llegué a las cadenas y puse un punto alto voy a tomar el otro lado y voy a poner sobre las cadenas el punto alto vamos a terminar en punto alto termine la vuelta ya cerré con un punto deslizado vamos a hacer tres cadenas en ese mismo punto vamos a estar haciendo dos puntos altos perdón un punto alto contando las tres cadenas van a ser dos dos cadenas en ese mismo punto punto vamos a volver a hacer dos puntos altos eso quiere decir que tenemos un abanico de cuatro puntos altos separado de dos cadenas sin cadena de separación contamos 1 2 3 en el número 4 volvemos a hacer el mismo abanico que acabamos de hacer dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la vuelta 1 2 3 en el número 4 volvemos a repetir el mismo abanico mis corazones les quiero explicar algo en en los últimos dos abanicos yo me estuve saltando 1 2 3 4 en el número 5 1 2 3 4 en el número 5 para que me queden 16 abanicos y procuren ustedes que les quede en número 5 para ya deslice vamos a hacer tres cadenas en el siguiente punto un punto alto sobre las cadenas un punto alto dos cadenas sobre las cadenas un punto alto sobre cada punto alto del que conforman el abanico un punto alto eso quiere decir que ahora tenemos un abanico de seis puntos altos separado de dos cadenas una cadena de separación y sobre el abanico siguiente vamos a hacer un medio punto 1 2 cadenas un punto alto dos cadenas un punto alto y dos cadenas y medio punto este abanico que tenemos aquí de aquí en adelante lo van a trabajar exactamente igual una cadena de separación sobre los puntos altos que forman el abanico siguiente volvemos a repetir un punto alto en cada punto una cadena perdón sobre la cadena un punto alto dos cadenas punto alto y un punto alto en cada punto estamos haciendo el mismo abanico que hicimos al inicio esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta listo terminamos la vuelta ya tengo la última cadena y deslice vamos a continuar con la siguiente vuelta haciendo tres cadenas y sobre cada punto alto de la vuelta anterior vamos a hacer un punto alto tenemos tres sobre las cadenas un punto alto dos cadenas un punto alto sobre las cadenas y sobre cada punto alto de la vuelta anterior lo mismo un punto alto esto quiere decir que aquí tenemos un abanico de 8 puntos altos separado de dos cadenas como ustedes se pueden dar cuenta teníamos un abanico de 4 ahora en la segunda vuelta un abanico de 6 ahora uno de 8 así se van a ir aumentando sin necesidad de que ustedes hagan absolutamente más nada una cadena 2 y volvemos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta número 2 medio punto dos cadenas un punto alto dos cadenas un punto alto dos cadenas un punto alto dos cadenas medio punto este abanico siempre se va a trabajar igual y también este dos cadenas y volvemos a repetir el mismo abanico con un punto en cada punto y sobre las cadenas hacemos un punto alto dos cadenas y el punto alto continuamos con los tres puntos altos restantes 2 cadenas 2 cadenas y continuamos listo terminé la vuelta vamos a continuar con la siguiente vuelta haciendo tres cadenas y un punto alto en cada punto de la vuelta anterior sobre las cadenas un punto alto dos cadenas y un punto alto sobre las cadenas terminamos de hacer lo que es el abanico que ya vamos viendo que se van aumentando puntos un punto más que nada y entonces aquí ya tenemos empezamos con dos tres cuatro y cinco tres cadenas volvemos a repetir el mismo abanico con el medio punto dos cadenas un punto alto 2 cadenas un punto alto y permítanme se me zafó dos cadenas medio punto una dos tres cadenas y volvemos a repetir el mismo abanico que acabamos de hacer de ahora en adelante vamos a trabajar un total de 12 a 15 vueltas haciendo exactamente lo mismo que acabamos de hacer ahorita en esta vuelta ustedes van a ir viendo que conforme vamos avanzando las vueltas aquí como les dije empezamos con 2 3 4 5 la siguiente van a tener 6 7 8 9 10 así sucesivamente este abanico que nosotros tenemos aquí siempre se va a trabajar igual y de ahora en adelante vamos a hacer solamente tres cadenas de separación entre este abanico y este mis corazones hice 15 vueltas voy a empezar en la misma parte en donde yo terminé y voy a estar haciendo tres cadenas en ese mismo punto voy a estar haciendo un punto alto dos cadenas en ese mismo punto igual dos puntos altos entonces tenemos un abanico de cuatro puntos altos separado de dos cadenas sin cadena de separación vamos a saltarnos una dos en el siguiente volvemos a repetir el mismo abanico esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la vuelta mis corazones opté por ponerle el blanco tengo solamente como unos 20 gramos espero que si me alcance bueno ya terminé toda la vuelta y estoy deslizada en la tercera cadena me voy a deslizar justamente al en medio de los dos puntos altos que forman el abanico aquí yo voy a estar haciendo una cadena en ese punto medio punto tres cadenas sobre las dos cadenas del abanico punto alto perdón se azotó la puerta dos cadenas y un punto alto en ese mismo punto una dos tres cadenas medio punto sobre él los puntos altos en medio de los dos puntos altos nos vamos a pasar al siguiente abanico y en medio de los dos puntos medio punto tres cadenas sobre las cadenas punto alto dos cadenas punto alto 1 2 3 cadenas medio de los puntos altos en medio de los puntos altos y en medio de los puntos altos medio punto tres cadenas punto alto sobre las cadenas dos cadenas punto alto tres cadenas y medio punto sobre el medio perdón de los puntos altos esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo por toda la vuelta mis corazones ya terminé y ahí se el medio punto y voy a cerrar con un punto deslizado en el primer medio punto que hicimos y me quedo sorprendida porque este fue el pedacito que me quedo de los eran como unos 30 gramos yo creo voy a hacer una cadenita y vamos a perder esta hebra vamos a hacer la manga para la manga nos vamos a venir justamente aquí en donde nosotros separamos las mangas y vamos a meter nuestra hebra y vamos a estar trabajando puntos altos y hacer tres cadenas y voy a trabajar punto alto hasta llegar al siguiente hasta este punto de aquí donde están las cadenitas ya hice el punto alto sobre la cadenita y aquí tenemos el punto alto que es lo que vamos a hacer ahí vamos a hacer dos puntos altos 1 y vamos a hacer el segundo déjenme agarrar bien el punto y es que este hilo como que se se deshebra como le podríamos decir y a mí me gusta que me quede el punto bien este agarrado porque si no luego queda como aguado y se hace un hoyito entonces ya tengo los dos puntos altos sobre el punto alto aquí recuerdan que hicimos un punto alto se forma algo así vamos a tomar todo el punto completo así para hacer el punto alto ahora volvemos otra vez aquí está el punto alto vamos a hacer igual dos puntos altos y está bueno y dos sencillamente vamos a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado vamos a hacer otra vuelta en punto alto bueno si ustedes quieren si no pues solamente con eso con un punto alto en cada punto y ya vamos a cortar la hebra y vamos a hacer exactamente lo mismo en la otra manga para la parte de los botones estoy situada justamente aquí ya metí mi hebra voy a hacer tres cadenas y voy a estar haciendo un punto alto por todo este lado de aquí porque esto me va a servir o más que nada van a ser parte de los ojales o pueden hacer también ustedes a medio punto alto o en otros vídeos también tenemos cómo hacer los ojales en medio punto entonces vamos a hacer punto alto hasta llegar a este punto listo termine ahora voy a hacer una cadena y voy a tomar el punto de esta manera voy a hacer medios puntos por todo alrededor del cuello y vamos a terminar incluso ustedes pueden poner en color blanco para que combine con la parte de abajo hasta que lleguen a este punto de aquí mis corazones yo ya puse lo que son los botones ya terminé yo el vestido el vestido en sí trae una flor y perdón trae un un moño en este lado de aquí el cual yo se lo puse aquí y aquí lo pueden ver es un vestido circular y como les dije yo entre más vueltas le den más circular les va a quedar pero algo así nos tiene que quedar bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo tutorial les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto